unas vistas preciosas bueno mi opción ha sido coger el club irme a unos más o menos 25 kilómetros de la ciudad porque veniendo con el autobús he visto que era precioso entonces voy a hacer el trekking por la carretera que es muy bonito se puede hacer también por el bosque pero te cobran entonces voy a pagar 300 rupias me llevan al sitio entonces bajo el hogar es precioso entonces para hacer un trekking de 4 o 5 horas me apetece que sea por la carretera y bueno ya buscaré el sistema siempre hay rutas bueno os vais a cansar de ver fotos de ver vídeos de Kierala precioso lugar bueno muchos besos